A ver, sí, lo sé, estamos a miércoles, tengo calendarios, ¿vale? Tengo calendarios y tengo relojes, pero es el momento más temprano en el que puedo grabar unos apuntes. Cuando la FIA tarda más en decidir el ganador de la carrera, no os enfadáis tanto, ¿eh? Así que vamos a darle un poquito a los apuntes de este gran premio de Singapur. Cuando pasa tanto tiempo desde que acaba la carrera, a mí ya no me gusta hacer los largos, quiero decir, voy a hablar de dos o tres cositas importantes. Que es el core de los apuntes, ¿vale? Que ya sabéis que esto no son resúmenes, son detallitos de la carrera que yo os cuento y que me parecen interesantes. Pero en este caso más, porque después de tantos días que acabo la carrera y además teniendo el gran premio de Japón prácticamente encima, pues sería tontería ponernos a hablar de todos los pilotos en detalle, ¿no? Y perder el tiempo aquí con cosas que ni os acordáis, ¿vale? O sea, no nos vamos a engañar a estas alturas. Fue un gran premio extraño. Esta carrera de Singapur fue extraño. Normalmente siempre los grandes premios en Singapur son extraños, ¿vale? Triste por unas cosas, divertido, aburrido. ¿Fue una carrera? O sea, yo creo que hubo momentos de la carrera en la que pudo ser de las mejores del año y de las peores, ¿eh? Fue un gran premio muy extraño con mucho paroncito entre Virtual Safety Car y Safety Car, con mucho relanzamiento, mucho tal. Pero tampoco fue una gran locura de... A pesar de todos los abandonos, hubo muchos abandonos, pero no fue como una gran locura, tipo algunas carreras que hemos vivido en Bakú, ¿no? Fue algo extraño. Todo el rato yo veía la carrera y digo, no sé si me está gustando mucho o poco. Es una cosa de no entenderlo. Pero, a nivel histórico, hubo cositas, ¿no? Una de las más importantes. Fernando Alonso batía el récord de carreras de un piloto en toda la historia de Fórmula 1, con 350 grandes premios. Y, bueno, supongo que a partir de 351 llegará la suerte, ¿no? Porque abandonó, ¿vale? Por rotura de motor. ¡Ojo! Rotura de motor de las que no se podía saber, ¿eh? Que ese motor tenía más años que yo, prácticamente. Pero, bueno. En fin, Alpine planeó la carrera mal. Que yo sé que esto es algo que a alguno le puede sorprender desde casa. Es decir, ¿cómo? Me está diciendo que Alpine, estratégicamente, y con el tema del motor tal, no pensé mucho. No, no lo hizo, no lo hizo. Se veía venir desde antes de la carrera. O sea, no quiero decir, os lo dije, porque tampoco voy a ir de pitoniso. Y, de hecho, hay muchas pruebas en este canal de que no siempre acierto con mis predicciones. Pero, lo del motor de Fernando Alonso y lo viejo que estaba, era una cosa que se veía venir, que podía suceder un abandono. Y, de hecho, se notó, porque el sábado clasificó muy cerca del top, a seis décimas, si no recuerdo mal, de la pole. Y en carrera, bueno, la salida, si es verdad que no es brillante y pierde posiciones. Pero luego apenas podía seguir al ritmo a Lando Norris, que le ganaba posición. Y era extraño de ver eso. Era extraño que Alpine, que normalmente cuando funciona suele tener más ritmo que... Que McLaren, que Fernando estuviera perdiendo ritmo con Lando Norris en la Vuelta 20. Se veía por qué. En la Vuelta 20 el motor de Fernando Alonso dijo hasta luego. Y fue uno de los abandonos de la carrera. Antes abandonaron Zul, la Tifi. Por cierto, la Tifi, su debut en Singapur. Probablemente su primer y último Gran Premio en Singapur. Y... O sea, si algo he defendido yo de la Tifi durante estos años, ¿vale? Dentro de que es el peor piloto de la parrilla. Es que al menos no solía molestar al resto, más allá de provocando safety cars. Pero lo que le hace a Wanjuzu, la cerrada que le hace a Wanjuzu... La madre de Dios, Nicolás. La madre de Dios, Nicolás. Bájate dos tonitos. Vaya cerrada se marca con mi amigo Wanjuzu. Mira, no iba ni a comentar esto, pero es que me pareció tan exagerada. Es decir, pero Nicolás... Nicolás y lo bueno que tenías tú es que al menos no te metías con el resto. Bueno, espectacular. Mi hombre, Nicolás Latifi. Sanción de cinco posiciones en parrilla para la siguiente carrera. Me gustó esa sanción, ¿eh? Mira, no voy a criticar solo a la FIA. Luego me voy a hinchar, ¿vale? Pero no va a ser todo malo sobre la FIA. Esta decisión me gustó. Me gustó. Me pareció buena sanción la de aplicarle cinco puestos en parrilla a la siguiente carrera. Porque en esta carrera ya no le podía sancionar con más posiciones. ¿Va a afectar en alguna sanción de cinco puestos en parrilla a Nicolás Latifi? No, porque no va a clasificar por delante del 15. Pero, oye, me gusta más que sancionar en una carrera donde ya se ha cargado en la carrera a su compañero. O sea, de su rival. Yo lo veo mejor. Yo lo veo mejor. En algunos casos lo veo mejor y más inteligente. Por lo demás, comentamos lo de Fernando Alonso. Que es una pena que después de los 350 grandes premios se celebren así. Pero, bueno, un poco el resumen de lo que nos deja Fernando Alonso. Con esas vueltas defendiéndose de Verstappen. Al final es lo de siempre. Salía el otro día un post de la Fórmula 1. Pues, homenajeando las 350 carreras de Fernando en esta competición. Y eso es poco lo de siempre, ¿no? A veces los números no reflejan el rendimiento ni el talento, ¿no? Y creo que el caso de Fernando es uno de los más claros en este sentido. Y aún así no son malos números. O sea, no sé si los números son bastante buenos. Y ya los quisiera muchos pilotos de la parrilla. Pero, en fin, da igual. A mí ver que todo el rato es capaz de dar el máximo que le da al coche. A mí es una cosa que me relaja muchísimo teniendo a Fernando a 41 años. La verdad, es una cosa que tenía que comentar. Así que, bueno, estoy contento. Veremos el año que viene qué tal con Aston Martin. No tengo grandes expectativas. Lo hemos hablado muchas veces. Pero saber que solo le falta una máquina. Pues, a mí como me reconforta un poquito. ¿Qué queréis que os diga? A mí lo que me daría daño es ver que Fernando no está al nivel. Si es el coche que no está al nivel, vale. O sea, jode. Porque me gusta que tuviera un coche al nivel. Pero lo puedo sobrellevar. Después, más detallitos que tenía. Luego hablaremos de Checo Pérez, por supuesto, ¿vale? Porque es el gran protagonista de la carrera. Y probablemente protagonizó la que para mí es su mejor carrera en Fórmula 1. La mejor, ¿vale? Me dan igual muchas remontadas. Pero quería hablar también, esto lo tenía apuntado, de Russell. ¿Vale? Es rarísimo. Yo creo que es la primera vez que voy a decir este año. Pero qué malo, corrido de Russell. ¿Vale? Que se la jugó en un momento en el que... O sea, primero desde la clasificación. Rarísimo que cayera. Pero... Y luego saciando, saliendo del pitlane y tal. Pero lo de parar y eso no le voy a culpar. O sea, la parada que hace de arriesgar a poner secos cuando está en unas posiciones perdidas de la parrilla. Me parece bien, me parece aplaudible. Pero... Fue todo tan raro en George Russell con lo constante que suele ser. Y la maniobra que tuvo con Mick Schumacher también fue tan fea y tan innecesaria. Cómo se abrió y le tocó y se complicó la carrera con eso. No sé. O sea, paró muy pronto a poner secos. Y es algo que evidentemente fue un error. Pero alguien se la tenía que jugar. Y era de los que estaban fuera de... Perdón. De los que estaban fuera de posición. Era él. Pero... No fue una buena carrera. De ver si no fue un buen de semana. Fue de los peores fines de semana de Mercedes. Porque tampoco es que Hamilton brillara muchísimo. Tuvo dos fallos garrafales. Luis Hamilton. El primero peleándose con Bedell y con Verstappen. No, el segundo peleándose con Bedell y con Verstappen. Y el de antes yéndose contra el muro y pudiendo salir en marcha atrás. Vale, que es una especialidad de Luis Hamilton. Pero un fin de semana horrible para Mercedes. En un circuito en el que parecía que podían ser candidatos a la victoria. De hecho, Luis Hamilton se queda muy cerca de la pole el sábado. Y bueno, Russell no. Que es lo raro, ¿no? Que se queda más atrás. Pero sobre todo Luis Hamilton parece que podía ganar. Y sin embargo, pues un fin de semana malo. De Mercedes. Que no pasa nada. Que de vez en cuando toca. Y habían sido súper consistentes este año. Y siempre fallaban los demás y ellos no. Y tal. Pues este fin de semana ha sido en el que ellos han fallado. Y el resto no, ¿vale? Pero cuántas cargas hemos visto este año de... Que pescaran doble podio porque fallaban los Ferrari. Y fallaban los Red Bull. Y ellos estaban ahí. Bueno, pues hoy. Incluso con Red Bull fallando. En el caso de Verstappen. Han estado mal. Y Russell se ha quedado fuera de puntos. Y Hamilton con un noveno puesto. Que sinceramente sabe a muy poquito. O sea, un noveno puesto de Hamilton. Sabe a poquísimo. Después de todas las posibilidades que tenía en esta carrera. Él mismo pedía... Bueno, se disculpa un poco con el equipo. Por radio. De... Bueno, pues perdón por tirar esta opción de... De mínimo de podio. O sea, mínimo el podio lo podía tener ahí. Pero... Pero bueno. No fue una carrera buena de Luis Hamilton. Ni de Verstappen. También. Que es la otra... La otra que tengo apuntada por aquí. Que en su primer match ball de la temporada. Ya sabéis que me flipa el tenis. Que es una de mis deportes favoritos. Pues bueno. Lo tiró a... A la basura también con... Con precipitación. Primero, Singapur. Se notó que es un circuito difícil de adelantar. Y más con lluvia. Y más sin DRS. Y más con un carril seco. Vale. Que incluso para Verstappen. Que es de los que mejor adelanta la parrilla. A veces cuesta. Pero... No sé si yo... Se le critica mucho a Verstappen por esta maniobra. Es lógico, ¿no? Pero creo que en parte... El fallo de Verstappen es lo que te hace... El correr sin presión. Me refiero. Verstappen tiene cero unidades de presión en este momento en el campeonato. El campeonato es suyo. Prácticamente pase lo que pase. O sea, va a ser muy difícil que alguien se lo pueda levantar. Si no, imposible. Entonces, cuando vas tan sobrado. Al final puedes cometer errores. Como el que comete intentándole adelantar a Landon Orris. Que es totalmente necesario. Que se pueda esperar una vuelta más. Que incluso se puede conformar con esa posición. Pero le lanza el coche. Revienta las ruedas. Porque le mete una blocada fortísima para no irse contra el muro. Y ya cuando vuelve a pista. Pues obviamente vuelve con los neumáticos destrozados. Tiene que volver a parar. Y luego remonta y termina acabando séptimo. Vale, adelantando a Betel en la última vuelta. Pero es la típica maniobra que si sabes que tu campeonato está en juego de verdad. Si supieras que Leclerc o que Checo Pérez tienen alguna opción de levantarte el campeonato. Tú conservas esa posición. La conservas. Pero al saber que el Mundial está en su bolsillo. Yo creo que quería arriesgar. Y al menos subirse al podio. Y hacer un poquito. Bueno, pues dar un poquito más de espectáculo. Pero creo que es la típica maniobra que si el Mundial estuviera mucho más apretado. No cometes error. No cometes error Max Verstappen. Porque hace muchos años ya que el Max Verstappen impulsivo parece haberse controlado. Entonces ese Max Verstappen que veíamos en el 17 o en el 18. Que siempre que veía un hueco se tiraba. Y da igual que perdía con todo el coche y tal. Había madurado mucho durante estos últimos años. Y no creo que lo haya perdido desde luego. Vaya, o sea, es rarísimo ver a Verstappen fallar. Pero creo que el hecho de correr sin presión. Decir si es que voy a intentar ganar igualmente. Porque aunque abandone. Sigo siendo el líder de este Mundial. Pues le hizo cometer ese error. Que no pasa nada. Que ya digo que es humano. Y que no quita que esté siendo el mejor hombre de la temporada. Pero fue raro. Fue raro verle fallar a Verstappen. Y también habla muy bien del tremendo carrón que se marcó Landon Orris. Que le desquició lo suficiente como para que Verstappen intentara hacer esa maniobra. A un Landon Orris que adelanta a Fernando Luzo a la salida. Que luego podemos entender que Fernando no le alcanza el ritmo por lo de su rotura de motor. Pero que en el último tramo de carrera a Ricciardo. Que se coloca quinto en su mejor resultado de temporada. Pero tampoco en una gran carrera a Daniel Ricciardo. Le llega a meter una barbaridad de segundos en el último. Una barbaridad, no me acuerdo. Creo que más de 30. Si no recuerdo mal. Bueno, lo tengo aquí de hecho. Le mete 32 segundos. Concretamente. Norris a Ricciardo en el último steam de carrera. Después del último safety car. Y aún así la carrera de Ricciardo no está mal dentro de la media que lleva este año. ¿Vale? No está mal. O sea, es como bueno. Venga, bien Daniel. O sea, salías desde muy atrás. Caíste en Q1. Fuiste remontando. La base de abandonos del resto. La suerte de la parada de safety car. Que hay tú para este tiempo. Del que provocó Yuki Sunoda. Por cierto. Yuki Sunoda que con Alfa Tauri le salió el crash gate. Pero al revés. ¿Vale? O sea, le perjudicó por completo a Gasly. O sea, por completo. Pero. Bueno. Bien. O sea, de Ricciardo se puede decir que bien. Pero que. Aunque la quinta posición está muy bien. Y es su mejor resultado del año. El ritmo respecto a Norris fue muy, muy, muy pobre. Muy, muy, muy pobre. Pero bueno. Aún así. Para McLaren esto le viene increíble. Este cuarto y este quinto puesto. Porque superan a Alpine. En el campeonato de constructores. Y mira que lo tenían un poquito regular. Pero con el doble abandono de Alpine por fiabilidad. Tanto de Ocon. Que no hemos hablado de él. Como de Fernando Alonso. Pues nada. Se pone interesante. Esa va a ser de las batallas más bonitas que quedan de aquí a final de año. Y Lando Norris. Que a veces no hablamos mucho de él. Y que siempre pasa como de tapadillo y tal. Merece. Merece mención. Porque. Porque su carrera fue. Incluso merecedora de. De podio. La verdad. Merecedora de podio. Pero antes de ir con la gente del podio. Quiero comentar también. La pequeña resurrección de Aston Martin. Sobre todo en el caso de Sebastian Vettel. Hablo, ¿vale? Porque Lance Stroll. También lo hizo muy bien. Pero tuvo un poquito más de suerte. Por eso consiguió esa sexta posición. Con las paradas de safety car y tal. Pero en general. Poco a poco están recuperando ritmo. Ya empieza a ser más habitual verles por zona de puntos. No están con McLaren y Alpine todavía. Pero al menos parece que se alejan de. Alfa Tauri. Haas. Williams. Alfa Romeo. ¿No? Parece que. En ese grupo medio. Se están acercando un poquito más. Y me gusta. Y me da esperanzas para el año que viene. La verdad. Pero. Bueno. Me gusta ver un poquito esa. Esa evolución de. De Aston Martin. Un Lance Stroll. Típica carrera alocada. En la que Lance Stroll de repente consiga un buen resultado. Sin que nadie se explique muy bien por qué. Y un Vettel que me gustó. Me gustó verle bien. Hubo unas vueltas muy bonitas en ese duelo entre Verstappen, Vettel y Hamilton. ¿No? Fue como. Chulo ver a los tres campeones del mundo que quedaban en. En esa carrera. Porque Alonso ya había abandonado. Pelear por. Por posición. Y en unas circunstancias en las que todo se iguala un poquito más. ¿No? Con condiciones mixtas. Con un circuito estrecho a adelantar. Fueron bonitas esas vueltas. Esas persecuciones entre. Entre Vettel, Verstappen y. Y. Y Hamilton. ¿No? Luego Hamilton cuando se equivoca. En el intento de adelantamiento y tal. Y se cuela. No sé. Me gustó. Me gustó eso. Me gustó esa vuelta porque fue como. Hola. Qué bonito ¿No? Ver tres campeones ahí. Peleando bien. Por posición ¿No? Es siempre algo. Agradable de. De. De ver. Y. Yo creo que ahora sí. Podemos ir un poco con el podio ¿Vale? Y con el escandalito de la FIA. Vale. Hay que hacer un poquito de. De escandalito de la FIA. Voy a ver agua. A ver. Si os habéis fijado. A mí no me gusta criticar por criticar ¿Vale? Una de las cosas que menos me gustan de internet. Y que por desgracia de las que más fácilmente se viralizan. Y con las que más fácilmente conseguen popularidad. Es criticar por criticar. O ser súper tóxico. O decir que todo está mal. Y todo está roto. Y yo lo haría mucho mejor ¿Vale? Pero. Por eso no he comentado nada de. La hora de retraso que tuvimos para empezar la carrera. Porque. Aunque quizás no es la manera exacta. En la que yo hubiera llevado ese procedimiento. Entiendo. Por qué se hizo. Y tal. O sea no. Eso no lo voy a criticar tanto. Si que puedo. Criticarles de exceso de. De ser muy conservadores. Por atrasarlo tantísimo ¿No? Una hora entera. Pero. Se puede criticar lo de los neumáticos de lluvia extrema. Porque no se usan. En fin. Es un bucle ¿No? De tal. Pero. Pareciéndome criticable. Lo puedo pasar. Lo puedo entender. Puedo entender por qué. Deciden. Ser súper conservadores. Y arrancar una hora. Una hora más tarde. Pero. Bueno no. Voy a hablar primero de esa. Es que. Quiero hablar de lo. De la sanción de Checo Pérez. Vale. Quiero hablar de la sanción de Checo Pérez. Pero creo que encaja más con. Con el final del. Del vid. Vale. O sea. Tengo aquí apuntado los dos temas. Pero lo voy a dejar para el final del. Del vídeo. Porque. Da para. Para enfadarse un poquito. Carlos Sainz. Vale. Carlos Sainz. Una de sus peores carreras del año. Así de claro. Vale. Nada de. De ritmo. Además. Al final de carrera. Yo esperaba que. Que desde Ferrari. O él mismo dijera. No. Es que hemos tenido un problema. De tal. Porque. No era normal. La cantidad de tiempo. Que estaba perdiendo. Tanto con Leclerc. Como con Checo Pérez. Y mira. Que tuvo oportunidades. A base de virtual. A base de certificar. A base de resalidas. De juntarse. Con tanto Leclerc. Como Pérez. Para pelear una victoria. Joder. Debería haber peleado. O sea. Carlos Sainz. Debería haber peleado esta victoria. Porque. Verstappen estaba fuera de juego. Y. Leclerc. Este año. Llegamos unas carreras. En las que más o menos. Le seguía el ritmo. Y Checo Pérez. O sea. Quiero decir. Era. Era peleable. Esta carrera para Carlos Sainz. Era una carrera en la que Carlos Sainz. Debía estar en la pelea por la victoria. Y sin embargo. Fue. De las peores carreras del año. Aunque aún así. Aún así. A diferencia de. Stappen. O de Hamilton. Algo bueno. Que tuvo Carlos Sainz. Respecto al resto. Es que. Sin tener ritmo. Y sin hacer una. Una gran carrera. Desde luego. No cometió fallos. Y hay veces. En carreras con circunstancias complicadas. En las que. No cometer fallos. Es una gran virtud. Otro ejemplo de esta carrera. Es el que decíamos antes. Daniel Ricciardo. No hizo una gran carrera. De hecho. Comparado con su compañero de equipo. Fue lentísimo. Pero. No cometió ningún error. Y hay carreras. En las que. No cometer ningún error. Es una gran virtud. Y cuando esas carreras son. En circuitos urbanos. Tan complejos como Singapur. En condiciones mixtas. Y bla bla bla. Pues. Bueno. O sea. No justifico la carrera de Carlos Sainz. Para mí la carrera de Carlos Sainz. Es un cincorraspado. Por el hecho de eso. De no tener ningún fallo. Pero. Pero no es una carrera. No creo que sea un podio. Del que esté muy orgulloso Carlos Sainz. Porque. Incluso el Lando Norris. Le llegó a apretar. Durante algunas vueltas. Y. Como se fue secando la pista. Los coches volvieron un poquito. A su rendimiento natural. Y empezaron a volver. Las diferencias. No. Pero. No. No. Una carrera muy floja de Carlos Sainz. Es una carrera de las que. De las que no molan. De las que dices. Hostia Carlos. Esta es la típica carrera. En la que tenías que estar pelando por la victoria. Y no has podido ni. Ni acercarte a tu compañero. No. Y. Y no. Aquí no hay ni. Es que no lo hubieran dejado adelantarlo. Tal. No. Ni siquiera estuvo. Estuvo cerca. Ya había vueltas en las que perdía. Incluso un segundo. Carlos Sainz. Respecto a Leclerc. No. No fue normal. No fue normal. Fue extraño. Ya digo. Carlos no dijo en ningún momento. No. Es que el coche fallaba. Tal. No. No. Que simplemente que no encontró el ritmo. Que tenía algún problema con el tren trasero. No sé qué tal. Pero. Pero de estilo de conducción. No de. No de criticar al. Al coche. Así que. No. No fue una buena carrera de Carlos Sainz. Y se hizo abiertamente. Y no pasa nada. ¿Vale? Pero. Pero bueno. Veremos las. Las siguientes. Y ahora sí. Vamos con el duelo por la victoria. ¿Vale? Charles Leclerc. No os lo vais a creer. Charles Leclerc consiguió la pole. ¿Y qué pasa cuando Charles Leclerc consigue la pole? Bueno. Pues que no gana. ¿Vale? Es una cosa. De verdad. Es la peor estadística de cualquier piloto. En Fórmula 1. O sea. No hay nadie que con tantas poles haya convertido en menos victorias. Pero. Bueno. Pues es lo que. Es lo que hay. Una pena. Ya me da esta pena. De verdad. Cuando Leclerc consigue la pole. Y no es capaz de transformarla en victoria. Pero. Creo que aquí. Había. Había un ganador. Había un ganador escrito sobre el papel. Y fue el hombre que el día anterior estuvo a punto. De llevarse la pole. Se quedó a. A nada. A cinco. A cinco centésimas. Que es. Checo Pérez. Y hubo momentos de la carrera. En los que. Parecía que. Que iba a fallar. O sea. Hubo. Unas vueltas muy emocionantes. Entre Leclerc y Pérez. ¿No? En esa. Última resalida del último safety car. De su noda. En las que empezaba a pelear por posición. A Checo se le iba un poquito el coche. A Leclerc también. Estaban los dos peleando como muy al límite. Muy pegados. Leclerc. Había vueltas en las que parecía que tenía más ritmo. Pero luego veías los tiempos. Y realmente no. Porque es como que Checo estaba gestionando. Y en algún momento. Yo llegué a pensar incluso de. Igual cometer un error los dos. Y lo gana es tocar los Sainz en la mayor injusticia de la historia. Porque. Para nada estaba haciendo tan buena carrera como los otros dos. Pero hubo unas vueltas en las que la carrera estuvo preciosa. A lo mejor en toda la carrera fueron. Los de Leclerc atacando a Checo Pérez. Y Checo Pérez. Defendiendo muy bien. Con algunos fallitos. Así de las curvas. Pero muy bien. O sea. Realmente no llegó a fallar de verdad a Checo Pérez. Alguna pasada de frenada y tal. Pero los dos peleando muy bien. Muy bonito. Y luego de repente. Cuando salta el anuncio de que iba a investigar a Checo Pérez. Por. Por. Por el protocolo de safety car. Por no mantener la distancia adecuada con el safety car. Ahí Checo Pérez de repente es como. Ok. Se acabó conservar. Voy a meter segundos. ¿Vale? Porque se preveía que podía haber una sanción entre 5 o 10 segundos. Y de repente. Pérez le mete a final de carrera 7 segundos y medio a Leclerc. Y esto es lo que más me extrañó. Porque yo entiendo el gestión de neumáticos. Entiendo el. Dejar que el rival se te acerque. Para que el desgaste más neumáticos que tú. Y luego tiene un último sting donde aprietar y tal. He dicho aprietar. No. Apretar. Lo entiendo. ¿Vale? Entiendo el concepto. Pero. ¿Tanto? O sea. Dejar que se te acerque tanto. Es lo que me sorprendió. ¿No? Que en todo momento. Era como. Vale. Una cosa es que tú le tengas a 2 segundos. Para ver si destroza un poquito de neumático y tal. Y otra cosa es que este. A un segundo. Y tirándote el coche. Y tú fallando. O sea. Fue como que de repente. Cuando le dijeron. Checo. Dale duro. Salió como el mejor Red Bull. Y el mejor él. Y empezó a tirar. A tirar. A tirar. A tirar. Y al final le metió 7 segundos y medio. A un Leclerc. Que no supo reaccionar a esto. Yo no sé si realmente había. Destrozados neumáticos. En esa persecución a Checo Pérez. O que había pasado. Pero. Dio la sensación de que con otras 5 vueltas más. Le mete otros 2 segundos. Entonces. No. No sé. Fue un poco. Fue un poco raro. Porque. Es raro ver que dos coches tienen un ritmo tan similar. Durante unas vueltas. Y que. Incluso Leclerc parece más rápido. Y luego le puede meter 7 segundos y medio. No sé si es que en Ferrari dijeron. Bueno. Pon un mapa de conservación de motor un poco. Para no. Para no romper. O no sé muy bien qué pasó. Pero no tenía sentido. Porque si. Precisamente Leclerc sabía. Que a Pérez le podía caer una sanción de 5 segundos. Tendría que haber apretado más. Igual no tenía más el Ferrari. Igual no tenía más. Y se había dejado todo ahí. No lo sé. Nunca lo sabremos exactamente todos los detalles. Pero fue algo extraño. Lo que sí que es evidente. Es que Checo Pérez hizo su mejor carrera. Desde que es piloto de Red Bull. Y para mí. Desde que es piloto de Fórmula 1. La cara de Checo Pérez fue espectacular. Y además. Para mí es la victoria que más mérito tiene el mexicano. Porque. No es una victoria en la que Verstappen haya abandonado. Estuviera por delante. Tuvieron fallo el coche. No, no, no. Esta te la has ganado tú. Esta Checo se la ha ganado él. En la salida le gana la posición a Charles Leclerc. Y se pone a liderar. A no cometer errores. A mantener la presión del Monegasco durante todas las vueltas. No cometer ningún error. O sea. Insisto mucho en lo de no cometer ningún error. Porque en un circuito con estas condiciones. No cometer ningún error. Tiene un mérito increíble. Tiene un mérito increíble. Entonces para mí. Esta es la mejor carrera de Checo Pérez. El mejor Checo Pérez. Por desgracia. Llega un poco tarde. Porque ojalá hubiéramos visto esta versión. En más carreras. Pero más vale tarde que nunca. Supongo. Bueno. Matemáticamente. Sigue siendo candidato al mundial. Si no me equivoco. Pero claro. Es un poco tarde. De hecho hasta le preguntaron a Checo Pérez al final de la carrera. Y dijo. Bueno. Seguramente Max se gane el mundial en Japón. Pero me gustó. Me gustó mucho Checo Pérez. Y creo que se merece ser el ganador de esta carrera. Y lo que no se mereció. Es tener que esperar. ¿Cuánto? ¿Tres? ¿Cuatro horas? Para que se confirmara su victoria. ¿Vale? Porque toca hablar de esto. A mí no me gusta. Insisto. Como decía antes. No me gusta criticar por criticar. Pero. Cada día. Creo que. Que la Fórmula 1 debería plantearse más. El independizarse. Al menos en lo deportivo. O no sé cómo exactamente. De la FIA. ¿Vale? Porque. No llegó el famoso aviso de. Esto será investigado después de la carrera. Lo que hablábamos antes. El protocolo. De. De safety car. ¿No? Para los que no lo sepáis. En Fórmula 1. Durante safety car. Hasta que el coche de seguridad. No apaga las luces. Tienes que mantenerte una distancia. Menor de 10 coches. ¿Vale? Como de 10 coches de distancia. Respecto a. Respecto al safety car. ¿Qué pasa? Que en condiciones de mojado. O de semi mojado. O con neumáticos de seco. Que hay que meter en temperatura y tal. La velocidad del safety car. Y la velocidad de vuelta. Y el calentamiento de neumáticos. Es clave. ¿Vale? En una carrera en seco. Siempre es importante calentar neumáticos. Por supuesto. Pero. Vale. Dentro de lo que cabe. Los neumáticos se pueden meter en temperatura. De una manera más. Más sencilla. Pero. En condiciones de semi mojado. No. Y yo no sé si es que el safety car iba especialmente lento o tal. De hecho. Se ve una imagen de Checo Pérez. Que a todos nos parecía hasta cómica. ¿No? De acercarse al lado del safety car. Y decirle que venga. Que acelera un poquito. Que hay prisa. Pero. Checo. Le está dando problemas. Para meter en temperatura. Para los neumáticos. Y lo que hizo. En. En dos momentos. En dos safety cars. Fue. Dejar. Más distancia. Con el safety car. De la permitida. Digamos. Para poder pegar un acelerón. Y de esa manera. Calentar los neumáticos. Entonces. Yo creo. Creo. ¿Vale? Que. Aunque el reglamento es el que es. Y esto es. Violar el protocolo. De. De. Los safety cars. Y tal. Y objetivamente. Hablando. Si la sanción es sanción. Pues es sanción. Y no hay más que hablar. Si que creo. Que debe haber un poquito. O sea. Yo creo que detrás de la. De dirección de carrera. Y de estas decisiones. Debe haber una persona. Que sepa. De que va la formula 1. Me refiero. Cuando un piloto. No tiene ningún tipo de venta. Por. Incumplir una norma. Digamos. Que es más. Protocolaria. Y de seguridad. Que tal. Se debe. Aplicar sanciones. Deportivas. No se podría quedar. Como una sanción económica. Me explico. Checo Pérez. No obtiene ninguna ventaja. Eh. Haciendo este. Eh. Esto. O sea. Simplemente. Él ve que le va a costar mucho. Calentar los neumáticos. Y aunque esté fuera la norma. Que esto es indiscutible. Decide dejar una distancia mayor. Con el safety car. Para poder meter un acelerón. Y calentar los neumáticos mejor. Vale. Esto. Insisto. Puede que no esté bien. Puede que tal. Y puede que sea sancionable. Pero. Debería ser. Una sanción de tiempo. No debería ser una sanción económica. Y punto. O puntos. O reprimenda. O los puntos estos. Del tal. O sea. No veo. Cuando un piloto no obtiene un beneficio. Hacer algo mal. Eh. Según. Habrá excepciones. Vale. Que ahora mismo se me viene a la cabeza. Pero. De verdad. Es necesario. Sancionar. Sobre todo. Cuando salgo. En el. En lo que el safety car era. Especialmente lento. Y estaba poniendo en peligro. Al resto de. De coches. Los que no podían calentar ruedas. O sea. Es muy peligroso. Que lo. Que se pueda producir una resalida. Sin poder calentar. Ruedas. No lo sé. O sea. Mi opinión sobre esto es. Primero. Que no entiendo. Por qué se tiene que hacer respuesta en la carrera. No lo entiendo. No sé qué quieres que te vaya a explicar. Checo Pérez por radio. No lo entiendo. Vale. Entiendo que. Lo que no querían es. Meterle 5 segundos en carrera. Obligarle a parar en boxes. Cumplirlo en boxes. Y luego decir. Ahí nos hemos equivocado. Vale. Pero. No se puede. Coger la costumbre. De tomar este tipo de decisiones. Después de la carrera. No se puede. O sea. De alguna manera. Hay que aplicar las cosas. O pensarlas antes. O qué sé yo. Pero no se puede. Estarse. Saber quién es el ganador de la carrera. Hasta 3 horas después. Sobre todo. Por algo tan. Poco relevante. Como es. No has dejado. 10 coches de distancia. Con el safety car. Vale. Que no es. Oye. Es que has adelantado el primero. Con un toque. Que le has sacado fuera de la pista. Vamos a investigarlo. Bueno. Se puede entender. Pero cuando es algo tan. De protocolo. Tan tal. A mí me parece. Una manera de manchar la competición. Que por suerte Checo. Como estuvo estelar. En esta carrera. Le metió 7 segundos y medio al Eclare. Y ganó igualmente. Vale. Y el escándalo no. No ha ido a más. Pero. Imagina que le meten 10 segundos. Porque de hecho. Esto queda 5 segundos. Y una reprimenda. Porque lo hizo dos veces. Imagina que esto quedan 10 segundos. Hubiera sido un poquito escandaloso. La verdad. Pero bueno. Que Checo también lo tiene que saber. Y seguro que Checo lo sabía. Y aún así. Lo justificaría. Como es que no podía caer en tan neumáticos. Y por eso. Dirección de carrera. Lo dejó como. Como lo dejó. Pero. Pero hay que. Hay que tener cuidado. Con estas cosas. O sea. No es bueno para la competición. Que. Que no se sepa el ganador. Por algo tan anecdótico. Como. Eh. No has dejado. X coches de distancia. Con. Con el coche de. De seguridad. Carrera perfecta. Ve Checo Pérez. ¿Vale? A pesar de esto. Para mi carrera perfecta. De. De Checo Pérez. Ya digo. Me da un poquito de pena. Que este gran Checo Pérez. O que esta gran carrera de Checo Pérez. Llegue tan tarde. Pero. Eh. Como. Igual que este vídeo. Más vale tarde que. Que nunca. No quiero dejarme mucho más. Van a ser unos apuntes cortos. ¿Vale? Más o menos opinado. Sobre todo. Lo que quería. Lo que quería opinar. Eh. Muchas gracias a todos. Por ver este vídeo. Volveremos este. Fin de semana. Con. Con más contenido. Sobre el gran premio de Japón. Espero poder hacer los apuntes de Japón. Un poquito más. Más pronto que. Que. Que estos. Y. Eh. Bueno. Esto aparte. Os lo cuento a los del final. ¿Vale? Aunque seguramente haga un vídeo apuesta de. De ello. Pero se vienen unos cambios. A Formula Fons. ¿Vale? Eh. Tranquilos. Positivos todos. Espero. Al menos. Pero se van a venir una serie de cambios. Durante los próximos días. Así que. Bueno. Si veis. Tal. Os haré un vídeo. Explicándolos todos. ¿Vale? Y será público. Y ya está. Pero. Os voy avisando. Hay que haber una serie de. De cambios. Eh. Sobre todo. Respecto al boli. Os la sección con Javi y tal. Ya. Ya iréis viendo. Vale. Ya iréis viendo. No os preocupéis. Pero que. Sepáis que estos días. Que a lo mejor. Estéis viendo menos contenido. No es porque esté parado durmiendo. Que también he dormido un rato. Sino porque estoy. Preparando. Preparando cositas. Ya lo veréis. ¿Vale? Eh. Muchas gracias a todos. Por seguir viendo esto. Y por este bajón de ritmo. De repente. Hablando al final. No sé. Suscribíos si queréis. Vale. Estamos cerca de los 30.000. A ver si llegamos. María ilusión. Cuídense. 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 Cuídense.